Música Hoy Juana Azurdui, patriota del Alto Perú, madre de cinco hijos, obtuvo el cargo de coronela en 1816 y generala post-mortem. Música Mujer comprometida con la revolución y la guerra contra los realistas en la región del Alto Perú. La figura de Juana Azurdui es interesante por muchas razones. No solo representó la lucha armada de la población indígena y mestiza altoperuana, agobiada por siglos de explotación colonial, sino que también fue una mujer que se involucró en la causa independentista y tomó las armas contra los realistas en una sociedad que vedaba el acceso a las mujeres a la vida política. Nació en Chuquisaca, en el Alto Perú, en 1780 y abrazó sus ideales al casarse con Manuel Padilla. Junto a él, se embarcó en el primer estallido revolucionario cuando aún faltaba para 1810. Montada a caballo, supo conducir una milicia de aborígenes, estuvo bajo las órdenes de Belgrano y más tarde de Güemes. Así empezó su historia. A los 25 años, Juana se casó con Miguel Asencio Padilla, un estudiante de derecho que era hijo de unos vecinos y amigo de la familia. Con él tuvo cinco hijos. En 1809, luego de que estallara la revolución independentista de Chuquisaca, un 25 de mayo, tanto Juana como su esposo se unieron a los ejércitos populares y ayudaron a destituir al gobernador y a formar una junta de gobierno que duraría hasta 1810, cuando las tropas realistas vencieron a los revolucionarios. El matrimonio combatió contra el imperio español, destacándose especialmente Juana por su valentía y capacidad de mando. Hecho que le valió el nombramiento de Teniente Coronel en el verano de 1816 y la entrega simbólica de un sable por las tropas enviadas desde Buenos Aires con el objetivo de liberar el Alto Perú. Ese mismo año, ya embarazada de su quinto hijo, Juana sufrió una herida en la Batalla de la Laguna. Al intentar rescatarla, su marido, Miguel Padilla, murió en combate. Ella luchó en la región del Alto Perú, desde el norte de Chukisaca, en el altiplano, hasta las selvas del sur. Organizó un batallón llamado Los Leales y un cuerpo de caballería conformado por 25 mujeres, conocido como Las Amazonas. Años después, tras caer el último reducto realista del ex virreinato del Río de la Plata, en el Alto Perú, el 1 de abril de 1825, Simón Bolívar la ascendió a Coronel y le otorgó una pensión que recibió durante cinco años. Luego de la proclamación de la independencia de Bolivia, la coronela intentó recuperar sus tierras sin lograrlo y murió en la miseria a los 81 años en la provincia argentina de Jujuy. Fue enterrada en una fosa común. Si bien Juana Azurduy fue una figura reconocida, gozó de poco estima por parte de la historiografía liberal argentina. Esto sucedió probablemente porque su actuación tuvo lugar en el Alto Perú, un espacio que quedó fuera de las fronteras nacionales definidas con posterioridad a las guerras emancipatorias. Cien años más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo construido en la ciudad de Sucre, Bolivia. Y en 2009, fue ascendida a generala del ejército argentino y mariscal de la República Boliviana. Si te gustó lo que viste, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.